Oye, Dan. ¿Qué pasa? Dan, tú eres el típico que cuando su novia intenta darle cuenta no lo pilla y aún así le haces los deberes de mates mientras ella se lo monta con otros. ¿De qué estás hablando? Los negociadores están aquí, en Berlín. Quieren que Chuck venga a Berlín. Dicen que no hace falta que nosotros vengamos a Berlín. Dicen que no hace falta que nosotros vengamos a Berlín.